Hola chicos, antes de comenzar con este video quiero mencionarles que tendremos nuevos streams de League of Legends que estarán disponibles en Twitch junto a Tikspare, donde recibirás cajitas por día que podrás utilizar en el juego para hacerme sufrir o complicarme el juego un poquito más. Podemos encontrar efectos en el mouse, pantalla e inclusive algunos sustos, así que no se pierdan notificaciones de stream en mi página y continuemos con el video. ¡Suenan las sirenas de mi corazón! ¡Suenan las sirenas de mi corazón! Hmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!